Me dijeron que esta experiencia es la supuesta reescritura en fase de prueba. Y si, eran los devs dentro del juego. Todo puede cambiar en el futuro, nada de lo que está en este juego es seguro que esté. Acá vemos lo que el dev nos adelantó en Twitter. Igualmente, estaré dejando el link de la experiencia en la descripción del video. También podemos ver el lugar que nos teletransporta al servidor de Trades. Y la zona en la cual, podemos elegir que cabaña comprar. Ahora un repaso rápido del menú en general. En sí, a mi gusto está muy simplificado. Y trae un aspecto muy aburrido. Pero está bien ordenado, y nos enseña desde nuestros objetos hasta nuestros logros en el juego. Hubiera sido genial que se pudieran ver los efectos de los cuchillos cuando uno está por realizar la compra. Ver los inventarios parece ser complicado a simple vista al tener varias opciones. También podemos ver nuestros stats sin necesidad de ir a la tabla de puntos. Ahora los ajustes vienen más avanzados. Ya que incluso podemos quitarnos el doble salto y el salto en sí, cosa que se me hace muy interesante. Sin mencionar los ajustes del audio que también se ven buenos. Y al final está esto. Que la verdad dudo muchísimo que alguien se los lea XD. Me gustó muchísimo la ruleta que elige quien será el asesino, simplemente épico. Recoger los objetos ahora parece ser más tedioso, sin embargo ahora nos dice que estamos por agarrar. Me alegra que aún se puedan usar unos cuantos atajos que os enseñé. Pero esto me sorprendió. Que era posible subirse a los techos de las casas. Literalmente mi mente explotó jaja. Esta mecánica nueva del juego me dejó súper sorprendido. Ser revelado en el mapa cada minuto para que el killer tenga tu ubicación. ¿Qué opinan ustedes? Lo bueno es que aún se mantiene lo de tener un boss de velocidad al curar a un compañero. Esta es la primera vez que veo al rey. Eso estuvo... interesante. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. ¿Verán mi peor partida como killer jaja? Fuera de eso. Analizaremos un poco la nueva forma de ser asesino en el servidor de prueba. La dificultad del asesino para ver en el mapa, más el salto que no es muy alto, como que balancean un poco el juego. Creo que hicieron más oscuros los mapas para añadir lo de ver las ubicaciones de los sobrevivientes cada minuto que pase. Esto es bueno y a la vez malo. Lo bueno es que ya no habrán personas campeando las salidas. Y lo malo es que obviamente el killer tendrá una ubicación de ti en el mapa. Sin embargo hay zonas imposibles a las cuales el killer no puede llegar. Pero ese video ya es para cuando salga a la reescritura oficialmente. Y si, parece que ya no habrán más bugs. Me arrebataste mi mundo. Yo destruiré el tuyo. Oh, eso creíamos. Les digo una cosa. Rechazo la naturaleza. Ese men desapareció, y hasta creo que el def se preguntó dónde quedó jaja. Así se verían los trades. Les recomiendo no entrar a los casilleros. Pasan cosas tristes. Aquí es cuando me hacen focus. Ya se estaban tardando. Hola, pinche putita. What? What the fuck? The best of me now. The best of me now. The best of me now. We got the best of me now. Focuseame esta XD Focuseame esta XD Focuseame esta XD